Prefiero morir a no estar contigo No puedo vivir feliz sin ti No puedo pedir que tú te vayas Porque si tú te vas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Veneno, veneno tú me das Mi lupita, no me dejes jamás Yo no comprendo Los minutos que he vivido en el pasado Y ahora entiendo que el momento más hermoso de mi vida Lo he pasado junto a ti Sin podértelo decir Personalmente Es que tu frenesí me va a matar Veneno, veneno tú me das Mi lupita, no me dejes jamás Mi lupita, veneno tú me das Mi lupita, no me dejes jamás Veneno, veneno tú me das Veneno tú me das Mi lupita, no me dejes jamás Mi lupita, veneno tú me das 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 Gracias por ver el video.